Hola amigos de Ciotube, soy Richard. Hoy les traje varios tipos de reloj de la línea Xiaomi. Vamos a estar estudiando uno por uno qué funciones trae y qué cambia. Primero vamos a hablar del Xiaomi, el Pace. Esta, que es más atractivo, más moderno. Vamos a hablar, vamos a hacer el unboxing primero. Vamos a hacer el unboxing. Acá vemos el reloj. Tiene el cargador magnético, cable, es USB, micro USB. El manual. Y otra cosa. No hay más. Eso es todo. Esta no trae otra malla, como las de otras marcas no traen. Sería así. Vamos a prender. Bueno, vamos a hablar sobre el material del reloj. Las mallas son de gomas y el cuerpo es redonda y es cerámica. La pantalla es de 1.34 pulgadas con resolución de 320 x 300. Está protegido por Gorilla Glass 2.5D. Como todos los relojes, esta también tiene la notificación, te avisa. El tema del correo, mensajes, llamadas, inclusive WhatsApp. Solamente se puede visualizar, no se puede responder. Escribir. Sería así. Acá te dice la hora. Acá te dice, acá arriba te dice el kilómetro que recorrí. Acá y este. Pasos, batería. Te dice fecha. También lo bueno que también te reconoce la actividad física. Como correr, caminar, caminar en las máquinas, bicicletas, carrera en la montaña. Todas esas cosas te muestran la actividad física, vamos a decirle. También te muestra el clima por fecha. Es bien completa. También es lo bueno que también tiene una memoria de 4 GB. Que podés almacenar música. Y sin llevar el celular podés escuchar música con un auricular Bluetooth. Conectando Bluetooth. Hacer lo ejercicio que quieras sin llevar el celular. Bueno, hoy en día hay mucho peligro con los motochorros. Y no sé, dejar tu celular. Lleva solamente el reloj. Otra ventaja es la batería. La batería es de 280 mAh. Con uso leve te dura más o menos 11 días seguido. Si hay que activar todas las funciones de pantalla, siempre activa. Con el GPS y con el pulsómetro siempre activado. Te dura unos 36 horas aproximadamente. El reloj en sí es a prueba de agua. Se puede mojar, tomar sudor, lluvia y esa cosa. No es resistente al agua. Bueno, te dice que es IP67. Pero no la recomiendo. O sea, resiste a un metro a 30 minutos. Pero no la recomiendo. O sea, solamente para urgencia nomás. Sería eso. Bueno, vamos a ver cómo queda en la muñeca. Quedaría un poco menos. Quedaría así. Muy lindo. Bueno, le voy a mostrar cómo queda con el cargador. Lo traen. Este es el cargador. Entonces se coloca de esta forma. Tiene esta parte. Esta parte tiene los dientes. Esta parte también tiene. Entonces se coloca esa parte. Esa presión. Y le colocas el cable. Y ya está. Quedaría así. Hasta acá hablé todo sobre el Pace. Me olvidé de aclarar una cosa. Es los colores. Los colores vienen varios colores. El reloj en sí no cambio el color. Sino las mallas vienen varios colores. Como 5 o 6 tipos. Eso de acuerdo a la persona o el usuario que quiera. Puede cambiarlo. El precio también rondan entre 140 a 150 dólares. Bueno, esto es todo sobre el Amazfit Pace. En el próximo video estaré hablando sobre el Amazfit Pace. Es medio difícil de pronunciar. Bueno, eso es todo por este fin. Gracias. 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 Gracias.